Música Lejos de ti, volverme pasajera Recordar que nada es tuyo Sentir de nuevo el aire que respiro para mi Te fuiste apropiando despacito de mi esencia Y me ganó el miedo a morir lejos de ti Hoy no es resignación, ya no te quiero, ya no tengo más que dar Desde hace mucho tiempo, nada es tuyo ni será Qué ganas de no verte, de no tenerte enfrente De hacer lo que yo quiera, con lo que me venga, con lo que yo soy Qué ganas de no estar cerca de ti, de llenar de flores mi jardín Nada será tuyo ni lo que tenías y era para ti Ya nada será tuyo ni lo que tenías y era para ti Ya nada será tuyo ni lo que tenías y era para ti Le lloro si ya se acabaron mis penas Por quien me emociono sentado aquí en la nena Lo acepto, te extraño por ver como me envenena Aquel que por su gusto muere si vale la pena Y aunque este amor es tan bonito Hoy por hoy es marchito Pero amor seguirá Lo sé Este amor es tan bonito Aunque ya estaba escrito Pero amor seguirá Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás